La diligencia duró cerca de 10 horas. La escena del crimen fue reconstruida con la presencia de los cinco jóvenes implicados en la muerte del hermano menor del ministro del Interior, José Serrano, y unos 20 testigos. En la reconstrucción de los hechos se descarta por parte de Fiscalía de que existió una riña dentro de la fiesta. Que efectivamente se comprueba de la reconstrucción de los hechos y de algunos elementos de convicción que Fiscalía ha recogido durante esta etapa de instrucción, que efectivamente hubo una acción delincuencial debidamente planificada, que inicia fundamentalmente con el robo de los cuchillos en la fiesta o durante la fiesta antes del crimen que termina con el asesinato de Juan Antonio Serrano. La escena del crimen fue acercada por un gran contingente de policías que restringió el paso a la prensa y a las decenas de familiares y amigos. El proceso se encuentra en una instrucción fiscal y para el próximo 2 de octubre la Fiscalía espera fijar la fecha y la hora para la audiencia de juzgamiento. Existió o existe contradicción de los cinco imputados en las versiones rendidas, tanto durante la etapa de indagación previa a la audiencia de formulación de cargos, así como durante estos 30 días que se está llevando a cabo la etapa de instrucción. Juan Antonio Serrano Salgado fue asesinado con una apuñalada en el cuello la madrugada del pasado 2 de septiembre. En Cuec, Iván Rodríguez, 24 horas.